Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Noticias El Pilón. Les saluda Ketty Gutiérrez y estas son las cinco noticias más importantes del fin de semana. Insólito, aspirante a Curul de Paz golpeó a un anciano en Valledupara. Recientemente se conoció a través de redes sociales un video en el que se evidencia maltrato contra un anciano. La agresión fue cometida por Pedro Norberto Castro, candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción de Paz, justo aquí, frente a la alcaldía de Valledupara. En medio de lo que se alcanza a ver del video, es un enfrentamiento verbal entre los hombres y de forma inesperada Castro le propina un golpe en la cabeza al adulto. Y esto comienza a señalarlo por lo que hizo, pero Castro simplemente sigue su camino. Pese a los llamados para que renuncie a su candidatura, el señalado de agresión ha ignorado los comentarios. Castro Araujo fue candidato a la alcaldía de Valledupar y es esposo de Claudia Lozano, la fiscal denunciada por Daniel Coronel por supuestamente posicionarse con documentos falsos. La noche del sábado, un insólito suceso alteró la calma de los habitantes del corregimiento de la Junta, municipio de San Juan del Cesar, debido a que accidentalmente un líder indígena de la etnia Guayú terminó regalando millones de pesos en efectivo. El hombre se desplazaba en una motocicleta con rumbo a Potrerito, pero en la entrada del corregimiento, aparentemente el bolso que llevaba guindando se abrió, lo cual hizo que el dinero comenzara a salirse sin que él se diera cuenta de manera inmediata. Varios residentes del lugar lograron atesorar cantidades exuberantes de billetes de $100,000 y $50,000. Louise Ellen fue apuñalada mortalmente por su pareja. El reloj marcaba las 8.25 de la mañana del domingo, cuando el grito de una mujer proveniente de una vivienda alertó la calma de los moradores de la calle 27 de la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Louise Ellen Michelle Rodríguez Linares fue atacada brutalmente en distintas partes del cuerpo en medio de una discusión ocasionada, al parecer, por celos. Tras los gritos, los vecinos se acercaron a la vivienda y notaron la violenta escena. La mujer estaba tendida boca abajo en medio de un lago de sangre, mientras que su compañero sentimental Diógenes Jr. Altaona Zulbarán, de 24 años, se encontraba afuera sentado en la vía pública como quien ignora la realidad. Y si te han gustado nuestras noticias, no olvides darle like y compartir este video. Seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Notificaciones. Feria de Vida Saludable fue todo un éxito. Con masiva participación se celebró este fin de semana la segunda edición de la Feria de Vida Saludable Muévete en Pro de tu Salud, dirigida por el diario El Pilón. Evento que contó con la participación de un nutricionista, un experto en deporte, un neuropsicólogo y un médico, quienes generaron un conversatorio sobre cómo llevar una vida balanceada. El evento incluyó bailes, circuitos de entrenamiento y la participación de diversos emprendedores, quienes mostraron sus iniciativas en los diferentes stands. Poncho Zuleta estará en el concierto de Bad Bunny. A través de su cuenta de Twitter, el maestro Poncho Zuleta informó que estará en la ciudad de Medellín para el concierto que dará el cantante puertorriqueño Bad Bunny el próximo 18 de noviembre. Por supuesto, la presencia del cantante vallenato en el concierto, además de bromas, causó expectativa por la posibilidad de que el pulmón de oro de América cante junto a Bad Bunny. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias El Pilón, reportó Ketty Gutiérrez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Noticias El Pilón, reportó Ketty Gutiérrez.